El siervo de la nación nos deja enseñanzas que impactan en nuestra sociedad actual. Imitemos del joven Morelos su capacidad de aprendizaje autodidacta, sobre todo en circunstancias adversas como las que vivimos actualmente. En su ejercicio sacerdotal, Morelos motivó a los indígenas a trabajar sus propias tierras, a fin de que progresaran. En el caso de que ningún grupo de amistad, se encuentra en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la presidencia de la Junta será ejercida en forma alternada y para cada año legislativo por los coordinadores de los tres grupos legislativos que cuentan con el mayor número de diputados. Se está quemando el video y no hay nadie que lo... ¿Qué es el cabrón? La cocina es todo.